¿Qué es lo que pasa? Ah, para verlo en 50 años más y decir así como, wow, que está cambiado así, antoja. Yo creo que en 50 años más, si yo veo esto, voy a decir como, oh, cuando los autos teníamos que manejarlos nosotros. Porque va a ser muy común así como los autos Tesla, que es como que en realidad eliminar esa necesidad de estar concentrado manejando. Igual, todo el rato. Estoy alucinando. ¿Sí o no? Es bacán sentirse bien. Es lo que más me gusta hacer. ¿Alguien ha entrado acá alguna vez? ¿Ya tiene marido? Siento que es muy antiguo. Yo he entrado una vez, ¿no? Ya sé como más de nueve años. Si lo decía el tiempo, sí. Sí, ¿no? Me imagino que esta, por ejemplo, esa es como, como, eh, láminas que hay. ¿Vas a recordar el estallido? De hecho, por eso están ahí. Sí, bueno. Deberían aprovechar como ese lado para poner así como una pantalla y esto podría ser como el Times Square. Porque igual es pleno centro. Sí o no? Sí o no? Sí o no? ¿Qué vas a ver? ¿Yapu? ¿Qué o no? No, 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 no. No, no. No, no. ¿Uy? Sí o no, 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 no. Sí o no. ¿Tú decís que es más barata? Sí. Voy. Mira. Esa es Rick, de Rick and Morty. Sí o verdad. Rick, se parece. Llego, vamos, tonto. grabar es un símbolo de poder por eso a veces la gente se molesta no quieren ser registrados para siempre porque eso es poder adquisitivo de esa persona que ha hecho y lo capturé yo me siento como en catfish cuando los locos vienen así como ¿verdad que bonita? ¿cómo te sientes tú? así como en la garbita ¿cuántas me hacen? bolsita bolsa bolsa, bolsa, llena, bolsa ¿cómo es cajero automático? ¿sí? vale vale ¿qué pasó? ¿no? si estoy ¿cuál? ¿cuál es? ¿cuál es? ¿cuál es la garbita? muchas gracias muchas gracias me salvo de una posible ¿cuál es la garbita? literal ¿cuál es una garbita? Las favoritas me gustan Las qué? Las favoritas Miten que para allá ¿Qué pasa? Hacen el mismo reggae ¿Cómo? Está sonando reggae Oh, verdad No, lo mismo no sé decir Pero ahora no creo No, y yo no escuché Yo No, pero igual tengo que a la mosca Yo Los metines están para acá, señor Para acá Ve cómo se hace Como los he escuchado Una dentarrita, ¿no? Sí ¿Cuál vemos? ¿Totus o Lays? Me gustan todas Oh, Crispo ¿No sale el precio de las Crispo? Hay una Crispo gigante Mira, las Crispo Si la contamos Ya la podríamos compartir con tu amigo Estas valen 200 pesos más que esta Sí ¿Esa es mi cuerpo? ¿Cuál? ¿Las Lays? Ya, pero... Yo voy Y esa es la otra Sabe 100% Yo Gracias, hermano Gracias, señor Mira Es una leche de chocolate Pero chocolate blanco Oh, la verdad Rica, la cabrón ¿Qué guapa? ¿Qué guapa? Está en cautiverio Más encima está como Es que me duele ya Pantaleos Mira, pero te vas a hacer vasura Vamos a botar Laance Laancia No te amas, viste tú, de la visita, de la joya, yo sé perder, pero ay, como me duele, ay, como me duele. A veces van ganas de gritar, es muy incoherente, así como, que viva la apropiación cultural, que viva, que viva, que viva Latinoamérica, yo creo que voy a esperar a... ¿Vas a esperar a que viene? Voy a tomar más. Está bien. Estoy leíndole a estar amantado. Corran, corran. Nice. Nice. No me gusta cuando camino y tomo algo, porque nunca sé cuando puedo tomar. Claro, es como una marejada. Esa es la escuela. Este es Manjada. Esa es la escuela. Esa es la escuela. El César Pallas que le hice ¿Cómo estás mi amiguito? Bien, fumemos ¿Querí fumar? Sí Acabo de tener un examen ¿Ya? ¿Cómo te fue? A mí bien, pero la comisión fue Girl, you better set your pussy up ¿Es algo que se debería evaluar en la música? Es algo que se debe evaluar Pero yo lo hice bien Porque a mí me lo hice con seguridad y todo Sí, pero le dije Al fin y al cabo, termina siendo un ejercicio vacío Le dije Porque tú Le dije yo ¿Te dijo eso? Sí, pues Le dije, si yo no te tengo permiso para sentarme a existir ¿Cachai? Porque después del examen Asumo que tú me vas a dar un feedback De lo contrario